Dentro de las actividades que realiza la primera dama del municipio, bajo su programa Familias con Amor, está el fortalecimiento deportivo. El pasado fin de semana se realizó un torneo relámpago de fútbol en La Bombonera. Familias con Amor, creado por la primera dama del municipio, busca unir a las familias en torno a la educación, recreación y deporte. Hoy se realizará un torneo relámpago en La Bombonera. Conozcamos más de esta actividad. Sabemos que esta actividad se creó gracias al programa Familias con Amor. Cuéntenos más sobre este torneo relámpago. Bueno, antes que hablar del torneo relámpago que acabamos de culminar, hay que hablar primero del programa Familias con Amor. Familias con Amor lo que está buscando es generar espacios para los niños, adolescentes y las familias. Queremos volver a las familias, reintegrar a las familias. Y hoy con esta actividad buscamos precisamente eso, que los niños se pudieran divertir, se pudieran recrear de manera sana el aprovechamiento del tiempo libre con sus familias. ¿Cómo se logró la vinculación de las familias y la participación de los niños? El proyecto de Familias con Amor es muy importante que todos trabajemos de manera articulada. Por eso es tan esencial y tan importante que los niños no estén solos en sus actividades. Fue así como tuvimos por iniciativa hacer esta actividad relámpago, donde los niños han venido trabajando con un deportólogo las actividades. Las familias fueron citadas previamente, tuvimos una reunión. El compromiso de pertenecer a Familias con Amor es el acompañamiento necesario de las familias. Todos fuimos ganadores, o sea, tanto los niños como los padres y como todos los que participamos. Al igual que varias empresas que nos acompañaron con los refrigerios sí que sí vincularon a la actividad. ¿Qué otras actividades se realizarán para fortalecer el programa Familias con Amor? Se viene la Semana de la Juventud, que es la última semana de noviembre. Ahí vamos a tener diferentes actividades, vamos a tener muestras artísticas, van a salir nuestros talentos jardineños, van a haber diferentes torneos, van a tener charlas por diferentes profesionales. Vamos a seguir realizando actividades en temas de prevención y promoción de la salud de nuestros jóvenes. Denos una invitación para que la comunidad en general se anime a participar de este proyecto. Bueno, yo creo que el ser humano debe ser consciente que en esta vida la felicidad se logra a través del servicio. Quisiera invitar a toda la comunidad que nos están viendo a que se vinculen en este proyecto. No hay nada más maravilloso que ver niños felices. Hoy vimos niños felices en esta tarde, pero también queremos ver a nuestros jóvenes felices y a nuestras familias felices. Si todos trabajamos de manera articulada, con seguridad, vamos a tener familias con amor. ¿Cómo le parecen este tipo de eventos? A mí me parece muy bien, excelente. Más en este tiempo de pandemia, que los niños estén un poco entretenidos y relajaditos y compartiendo con más niños. ¿Considera que el programa de la primera dama ayudó al bienestar de las familias? Sí, un poco. Sí me gusta mucho porque así muchas mamás, madres de familia, también papás, podemos integrarnos y relacionarnos y conocer más sobre las familias y las dificultades que tienen nuestros hijos. ¿Qué mensaje le da a los padres que todavía no pertenecen al programa Familias con Amor? Que se animen, es muy chévere. Es muy bueno ver a nuestros hijos contentos, alegres, relacionados con otros niños, con las mismas familias. Anímesen, es muy chévere y muy sano. ¿Cómo le pareció el torneo? Bien, porque pudimos hacer muchas cosas, divertirnos todo el día, aprender más cosas. ¿Cuál es su sueño con el fútbol? Llegar a ser un gran jugador de fútbol. ¿Cómo le pareció el torneo? Bien, y me gustó porque mi sueño es ser delantero y ser un gran jugador. Este torneo relámpago de fútbol contó con la disputa de tres equipos, Juventus, Chelsea y París. Niños apasionados a este deporte que se unieron a un entorno familiar y que dejó el siguiente resultado. Como finalista, el Chelsea y el París con un marcador de 7 a 6. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!